En la víspera desconocidos ingresaron en el interior del Colegio San Blas de Obligado y se alzaron con varios elementos de valor y dinero en efectivo. Ayer en el transcurso del día aconteció un hecho de hurto agravado en el interior del Colegio San Blas, ubicado en la localidad de Obligado. Y según el reporte, en ese mismo instituto funciona una vivienda de los clérigos. Y justamente en el interior de los dormitorios, personas malvivientes ingresaron y se apoderaron de objetos como ser computadoras, aparatos celulares y la zona de 500 dólares americanos. Bueno, en realidad es que las víctimas en el momento del suceso no se encontraban en el lugar. Se encontraban fuera de la vivienda. Al regreso durante el día, vinieron y se encontraron con la puerta violentada. Una vez en el interior, observaban el faltante de los objetos mencionados. Cuando la policía tomó conocimiento, de inmediato se constituyeron en el lugar, se convocaron al personal técnico investigativo, criminalística, y este es el momento en que estamos prosiguiendo con la investigación. Tenemos la suerte de contar con informaciones bastante precisas de que yo digo va a ser de mucha utilidad para que podamos llegar al supuesto autor. Una persona del género masculino a bordo de un automóvil. Ahora, los uniformados con estos datos van tras las pistas del autor.